En la nueva Córdoba, en su motocicleta, fueron detenidos en un control policial por dos móviles y en ese momento, sin mediar ningún tipo de justificación, uno de los efectivos policiales empezó a golpear al masculino de esta pareja y la chica, en el afán de separar esa situación, empezó a manifestar a los policías que se detuvieron en su accionar, la golpean, se cae al piso, continúan golpeándole en el piso, un nivel de violencia tal que incluso se partió el casco que ella llevaba puesto, perdió la conciencia por unos minutos y cuando logra recobrar, la conciencia se levanta y continúa a bestaccionar, por lo cual intenta registrar con su teléfono esa situación y es golpeada con la culata del arma de uno de los efectivos policiales, partiéndole el labio, sacándole dos dientes, la verdad que una lesión aberrante y muy grave por donde se la mire. Ahora, ella dice recordar a algunos policías que decían que se confundieron. Bueno, aparentemente, por lo que ella escuchó, esta confusión sería que estaban buscando unos delincuentes que circulaban en una moto similar a la de ellos, pero nada justificaría esta accionar, aun cuando hubieran sido delincuentes y menos ha sido una mujer que se encontraba en ese momento absolutamente indefensa. Además, tenemos, no sospechas, sino la certeza de que el personal policial no solo cometió este hecho aberrante, sino que además habrían adulterado la escena del crimen en pos de su impunidad, con lo cual una de las primeras medidas a solicitar es procurar la existencia de cámara y resguardar esas filmaciones para garantizar el descubrimiento de la verdad. ¡Gracias!